Este es el nuevo semental betaclub es un dragón marmolado ya tiene miedo lo bueno de conseguir este pez en pareja es que la pareja la voy a cruzar con él y con él este es uno de mis dragones por dragón la correlación es más o menos igual pero voy a sacar con este una línea placat dragón marmolado y y y y y y